De noche, con todos sus rótulos iluminados y con sus aceras repletas de gente, la Gran Vía Madrileña da una imagen de normalidad. Si no fuera por las mascarillas y porque de momento sigue suspendido el Rey León. En la chocita del loro me espera alguien acostumbrado a jugar con los límites del humor, también en pandemia. Bueno, tío, vamos a ver lo informativo de martes. Lo primero, que siempre se nos olvida, hostia, somos 7.700 millones de personas en el mundo, ¿vale? El coronavirus lo han pillado 106, se han curado 59 millones y han muerto dos, ¿vale? Lo digo para que de vez en cuando... Todos los días nos cuentas tu informativo alternativo para ahorrarnos tiempo en dos minutos. ¿Serías capaz de resumir todo este año de pandemia en 10, 20 segundos? Sí, mucho tiempo libre y muchos paseos. Eso sería el 2020, paseos, sobre todo paseos, paseos y libertad. Eso es lo que ha sido el 2020. Te ha volado la cabeza, ¿eh? No es nada dramático. Nada dramático. Y eso que tú diste positivo en COVID, que no sé si fue un mal trago para ti o... No, yo di positivo varias veces, pero no lo pase mal. Perdí el olfato y el gusto, casi cinco meses, tardé en recuperarlo. O sea, que te metieron varias veces el palito. Claro, nosotros por aquel entonces estábamos, en 2020 estábamos haciendo un programa en tele, estábamos haciendo de alcera por ilcera. Entonces, cuando se retomaron las grabaciones, nosotros cada semana teníamos que pasar por el proceso del PCR. Menos mal que no se ha generado el método chino aquí todavía. Yo me alegro muchísimo de no haber tenido que poner el culo. No, me alegro mucho, estoy muy tranquilo. No me hubiese molado ni nada. Creo que hubiese dejado todos los proyectos. ¿Qué situaciones has incorporado? ¿Crees que se pueden incorporar a un monólogo humorístico de todo lo que ha generado esta pandemia? Hay muchas, hay muchas. Yo, o sea, momento incómodo mío, que yo creo que le habrá pasado a más gente, ha sido el ir a beber con la mascarilla puesta. O sea, comprar café e ir a beber con la mascarilla puesta y mancharse. ¿Tú eras de los que salías a aplaudir a las ocho de la tarde? No, 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 no. ¿Por qué? No, porque estaba todo el mundo aplaudiendo y yo salía a las nueve y cinco. Me parecía más justo. Era como, no se va a notar que estoy aplaudiendo. Entonces, yo necesitaba mi momento. Entonces, cuando se dio un aplauso a las nueve y cinco y decían, y eso, era yo, era yo. A mí una cosa que me divertía mucho era que, si no recuerdo mal, después de la ovación a los sanitarios, que estaba muy bien, luego había una cacerolada contra el gobierno, por lo menos en Madrid, y los que estaban fuera del gobierno se manifestaban a favor, ¿no? Hacía una corrala porque unos salían y gritaban, unos aplaudían. A veces me vi obligado, o me sentí obligado a decirles, bueno, que se tranquilizaban un poco porque algunos parecía que les iba a dar una apoplejía. O sea, había allí unas escenas de balcón, me recordaba un poco una zarzuela de estas de ambiente castezo madrileño. Empezábamos el 14 de marzo cuando nos encerraron en casa, todos dibujando arcoiris y ahora estamos a un paso de partirnos las piernas, ¿no? Yo, hombre, ahora ya, es que ha pasado un año. Es que llevamos un año. Yo creo que el primer día deberían dejarnos pegarnos. O sea, de salir a la calle y decir, oye, os podéis pegar. Venga, podéis salir, pegaros y romper cosas. Hoy se vale, un día, sin consecuencias. Creo que sería lo justo. Hemos aprendido a dar valor probablemente a los amigos. Hemos podido descubrir a quién echamos de menos y a quién no. Con quién nos gustaría pasar tiempo y con quién no. Creo que hemos descubierto el valor del tiempo. Para mí el 2020 ha sido bastante revelador. O sea, soy de esos que ha podido seguir currando y ha podido ordenar la cabeza. Empecé ordenando los cajones, luego la habitación y luego dije, pues me pongo con la cabeza porque esto va para largo.